El Salón Blanco, que está a un costado del Templo del Santuario de la Veracruz, se ocupa para oficiar las misas. Cada viernes del primer mes se lleva a cabo la unción de los enfermos. Aquí se unta el aceite y también se da para que toquen las astillas donde fue crucificado Cristo, que son reliquias que tiene a su resguardo ese Santuario de la Veracruz. El Salón Blanco del Santuario porque la iglesia está en restauración por la grieta que tiene en medio de lo que es la bóveda. Es por eso que ahorita las Eucaristías se están llevando en el Salón Blanco. Hoy se está llevando una misa muy especial, nos pudieran decir qué es. Sí, esta misa la llevamos a cabo mes con mes, cada primer viernes de cada mes. Es la unción de los enfermos, se le da la unción a los enfermos para sanar su corazón y su espíritu y también de salud. Es un paso para llegar al cielo. Es muy importante la unción de los enfermos, sobre todo a las personas que van a entrar en alguna operación. Es muy importante a las personas que están enfermas, a las personas de la tercera edad por lo regular. Personas que están enfermas crónicas, degenerativas. Sí, y también para uno mismo, niños, se unge a niños, adultos, personas de la tercera edad, jóvenes de toda clase que quiera recibir la unción de los enfermos. ¿Se han dado algunos casos de carácter milagroso? Claro que sí, sí hemos tenido algunos casos especiales de que hay gente que ha venido y ha recuperado su salud. ¿Cuántas personas se han dado cuenta que han tenido esta experiencia milagrosa? Pues ahorita son como dos personas que sí hemos visto que se recuperan con esto y pues si no también su espíritu. ¿Estas personas qué enfermedad tenían? Pues estas personas, una de ellas es una persona adulta y venía la unción de los enfermos, se recuperaba muy rápidamente y sí, ha sanado. ¿Y la otra persona? La otra persona pues sí tenía cáncer, se sentía muy, muy, pero se fue en paz porque recibió esta unción de los enfermos antes ella de morir. Más que nada la unción de los enfermos es un paso directo al cielo. ¿Es decir que ya descansan espiritualmente y por ende entran ya derecho al reino de Dios? Pues sí, pero pues también haciendo sus méritos, portándose bien y en realidad cumpliendo con los mandamientos que Dios quiere, ¿verdad? Entonces, la unción de los enfermos, ¿qué fecha es? ¿Cada qué tiempo es? Es cada viernes primero de cada mes y se hace la unción de los enfermos y aparte se da la bendición con las reliquias que hay aquí en el santuario. Derivado de los trabajos que realizan en el santuario de la Santa Veracruz, las homilías se celebran en el Salón Blanco. Allí es donde se ofician todas las misas, en especial una. Cada primer viernes de inicio de mes se lleva a cabo la unción de los enfermos. En este caso, por eso es de que en el Salón Blanco se llevo las misas. Dado que este lugar está a resguardo, dado que se está dando restauración a este templo de la Santa Veracruz. La unción de los enfermos, cabe destacar que cuentan con la astilla de Cristo, donde la tocan las personas enfermas y si tienen fe, sanarán.